En Nuevo León, estamos viviendo la peor sequía registrada en los últimos 25 años. Los niveles de las presas han bajado debido al mal uso del agua y la falta de lluvia. Por eso, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. En el colegio, al lavarte las manos, recuerda cerrar la llave mientras te enjabonas. En el baño, evita tirar el papel en el sanitario, ya que puede requerir varias descargas de agua innecesarias. Al rellenar tu botella en los bebederos, evita derramarla. No juegues con el agua ni permitas que se desperdicie. Si detectas fugas, repórtalas con tu maestro o personal de mantenimiento. En casa, coloca una tina para recolectar agua de la regadera mientras esperas que salga caliente. Báñate en un promedio de 5 a 10 minutos, ya que se estima que en cada minuto se consumen 20 litros de agua. Cierra la llave a lavarte los dientes, las manos y la cara. Seamos todos guardianes de nuestro planeta y cuidemos juntos el agua. Ox School Chau! 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 Chau!